Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En Estados Unidos mide los grados en Farage. Entonces cuando yo llegué allí, yo trabajé un año allí, yo veía el tiempo y yo no me enteraba de nada. Porque ponía 44 grados. Bueno, 44 grados es muy poco. Yo vivía en Miami, bueno, cerca. Suena muy bien, pero no es tan guay, ¿vale? Bueno, vivía un poquito más al norte, da igual. Y me salía ahí 83 grados. Y dice, yo no puedo salir a la calle, me voy a morir. ¿Por qué usan esa unidad de medidas? No lo sé, pero podéis buscar. Pero, lo único que hay que saber es la fórmula para pasar de grado centígrado a grado fan. Y vamos a meter la fórmula para que me dé... Y vamos a hacer que al darle un botón salga... Bueno, sí, al darle a la A salga un centígrado, al darle a la B salga un fan. Aquí está la fórmula E. Por ejemplo, ¿a qué temperatura estamos aquí? 15 grados, por ejemplo. 15 grados por 9 quintos más 32. Pues la fórmula hay que hacer. Pues ya está, la voy a hacer. 9 quinto, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 9 entre 5? 1,8, ¿no? Sí, 1,8. Voy a poner 1,8 en la fórmula. Venga. Entonces he dicho que... Me voy a meter aquí... A mí es que hacer lo que está hecho ya a mí me aburre. Yo tengo que hacer otras cosas. ¿Lo pongo en español o sea igual? Español. En inglés para que no sea. ¡Claro! ¡Claro! Que se las cosas en inglés. Hasta donde llegue. A lo que... Entonces... ¿Qué iba a hacer yo? E, E, temperatura... Estados Unidos. Doble. Para siempre. Vamos a ver. Bueno, tengo que dar si pulso A, ¿no? Si pulso A, si pulso B. A ver. Entrada. A presionar el botón A. Mostrar el número. Mostrar el número. Temperatura. ¿Dónde está la temperatura? Temperatura A. Ahí. Lo voy a poner al empezar que salga también, ¿no? O al iniciar mejor, ¿no? Si yo voy a presionar el botón A. Temperatura en grados centígrados. Y a presionar el botón B. Pongo la fórmula. ¿Cómo es la fórmula? La fórmula es matemática. Tengo que hacer. Primero la suma, ¿no? Sí. Primero la suma. Dile, no. Primero la multiplicación. No. Primero pongo la suma. Y aquí dentro pongo la multiplicación. Esto es precedencia de operadores. Que lo habéis dado ya. Vale. Ya lo hemos liado. Profe, profe. Ay, ay, ay. ¿Qué lo has liado? Ya, ya lo sé que lo he liado. Ya lo sé. Entonces, aquí pongo 1.8. Por la temperatura. Yo soy muy flojo. Yo si puedo duplicar algo, lo duplico. ¿Más? ¿Qué número era? ¿Os acordáis? Bien, alguien ya está concentrado. Esto funciona, ¿vale? No hay problema. Se han ido las placas, ¿vale? ¿Habrá para todo el mundo? Sí. Sí. No siempre hay. No siempre hay. A veces no están haciendo 20. Y ya está. Mira, pone 21. Sí. Ah, 21. Y ahora le doy al B. ¿Y ahora 7? 69. ¡Uy, qué casualidad! No, pero yo en el simulador puedo cambiar la temperatura. Imaginaos que aquí hace 30 grados. Allí en Miami hace mucho calor. Entonces yo veía el tiempo y me ponía 86 grados. Pero ya cuando llevas dos o tres meses allí ya te acostumbra, ¿vale? Hoy hace 80 grados y no te parece raro. ¿Y cuántos grados son en verdad?